...diversas fiestas y tradiciones... ...muestran en la provincia de Huesca su rico legado cultural. Tradiciones ancestrales que permanecen vivas en el espíritu de sus gentes... ...y que abren una puerta al visitante... ...una puerta por la que a través del tiempo... ...se vislumbra la esencia de un pueblo empeñado en mantener su cultura tradicional. La luz de años al final, el día de carnaval. Fiestas de carácter religioso, expresión de la devoción popular... ...o tradición heredada de nuestros mayores. Celebraciones cargadas de simbolismo... ...que muchas veces, hunden sus raíces en ritos paganos y ancestrales. Y otras que intentan explicar a las nuevas generaciones... ...formas tradicionales de vida. Actividades hoy en desuso, pero antaño imprescindibles... ...para la subsistencia familiar... ...y que conmemoran oficios ya perdidos... ...de honda raigambre montañesa. Fiestas que nos recuerdan un pasado de batallas y victorias... ...en esta tierra de frontera... ...donde se mezclan historia y leyenda... ...para reafirmarnos como colectivo con personalidad propia. Fiestas tradicionales y populares... ...especialmente bulliciosas cuando se celebran... ...en localidades de mayor población... ...y que atraen gran cantidad de público... ...de nuestra comunidad y foráneos... ...que se acercan a nuestros pueblos... ...a disfrutar de sus fiestas populares... ...de sus dances... ...de sus celebraciones ancestrales. Porque en esta tierra de acogida... ...la fiesta, la diversión... ...está abierta a todos. Desde el año pasado, el visorice continúa... ... ... Gracias.